Vale, pues hoy voy a hablar de Paul Dirac y voy a partir la charla en dos partes, que una de ellas es de hablar, por decirlo de alguna manera, de quién es, quién fue, anécdotas, este hombre, y la segunda parte será un pelín más matemática porque quiero enseñar más o menos cómo fue que Dirac llegó a su ecuación. Entonces las matemáticas que hay involucradas ahí son de segundo de bachillerato, no son muy complicadas, pero sí que va a haber algo de mates, entonces cuando pare la parte 1, pues dejo un minuto por si alguien quiere irse y solo los más valientes, pues que se queden un rato más, pero no habrá ningún problema si eso. Y si por lo que sea estáis animados a seguir la charla y veis que esto es un coñazo, pues no hay problema por irse, porque entiendo que en una charla de este tipo meter muchas matemáticas no es conveniente, pero es que a mí me gusta intentarlo al menos. Muy bien. Entonces, bueno, lo de siempre, deciros un poco, nada, que nació el 8 de agosto de 1902, o sea, principios de siglo, y que murió en 1984, o sea, que eso quiere decir que hay alguna imagen de él, de mayor, alguna foto, o incluso hay una clase grabada en YouTube en donde a él se le ve dando clase, ya de más mayorcillo. Y efectivamente le dieron el premio Nobel en 1933, no a él solo, sino a uno más, creo que fue Heisenberg, pero ahora no lo recuerdo bien. Y, bueno, le titularon por el descubrimiento de nuevas formas productivas de la teoría atómica, pero en realidad, si hubieran sabido que vino después, le hubieran dicho por co-inventar la mecánica cuántica. Y ya entraremos en algún detalle más, pero básicamente lo que este hombre hizo por la ciencia, por la física, pues es co-inventar la mecánica cuántica, ya sea, no solo de concepto, sino matemáticamente. Fue también el que, digamos, introdujo su notación famosa entre los físicos, que es la de Brackett, que la he utilizado un montón de veces en otras charlas, que se pueden ver en internet, por cierto, en la página web Aula141, si se busca eso en Google, se encuentra. Pero, digamos, por lo que más se recuerda es por la ecuación de Dirac, una ecuación que es precisamente la que me va a ocupar la segunda parte de la charla, y por eso no digo nada más, solo de decir que la ecuación de Dirac es una de las más elegantes que se ha inventado el hombre, y además fue la primera que mezcló la relatividad con la mecánica cuántica de una forma correcta, y no solo fue correcta, sino que inspiró un nuevo campo que se llama la teoría cuántica de Campos, que se utiliza hoy en día. Bueno, y la ecuación de Dirac también se utiliza hoy en día. Además, predijo la antimateria, eso ya lo diré después, con más detalle. Bueno, pues ahí está su padre, su madre, bueno, él es el que está abajo a la derecha, el luego de aquí es la chica, la hermana pequeña, que se llama Betty o Beatriz, sí, Beatriz, ¿no? Aunque le llamaban Betty, pero bueno. Aquel chavalín de ahí arriba es Félix, que desafortunadamente, pues, se suicidó en, bueno, cuando tenía 26 años, en 1924, ¿no? Y dicen, aunque esto no está del todo contrastado, que el padre era muy estricto, y por lo tanto, el hijo Paul, Dirac, pues, fue un poco infeliz, ¿no? Y es curioso porque cuentan también que mientras la madre estaba, bueno, la madre, por cierto, no sé si lo he puesto aquí o en la anterior, la madre proviene de la Bretonnia, o es decir, la parte sur de Inglaterra, pero es como británica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y el padre es de origen suizo. Bueno, pues resulta que cuentan que mientras la madre estaba en la cocina, se hablaba francés, perdón, inglés, y que cuando el niño estaba en el comedor con su padre, bueno, o en otra estancia de eso, pues hablaban en francés. Y entonces cuentan que Paul tardó bastante tiempo en dejar de pensar lo siguiente. O sea, él pensaba que todas las mujeres hablaban inglés y todos los hombres hablaban francés, cosa que luego se dio cuenta de que no. Y, bueno, aquí tenemos el primer, el cole, digamos, ¿no? El cole de Paul Dirac, que se llama Bishop Primary School. Y, bueno, entonces es curioso porque, bueno, efectivamente fue un alumno excelente, ¿no? Y cuentan también que solo, digamos, se le oía cuando el profesor se equivocaba y saltaba él a corregirle. Una vez pasado ese trance, digamos, ya no decía ni una sola palabra. O sea, era un chaval very quiet, digamos, ¿no? Que decían, ¿no? Y entonces lo interesante de lo que le marcó para, en el futuro, fue que, por, no sé, quizá el estilo de la escuela o por lo que sea, pues hicieron que aprendiera mucho las técnicas de dibujo técnico. Entonces, ahí es un punto clave en donde la geometría cogió muchísima fuerza en él. Cuando ya fue un poco más mayor, entonces fue al Merchant Ventures Technical College de Bristol, que es, digamos, en aquel tiempo era la, digamos, no sé si universidad o escuela técnica, pero a nivel de universidad, de las más buenas y prestigiosas de Inglaterra. Fue, bueno, o sea, parece ser que su familia era pudiente, ¿no? Y entonces, pues, cuentan también que los profesores tenían muchísimas dificultades por poner algún problema que pudiera ser un reto para Dirac, ¿no? Era muy bueno. Lo curioso del asunto es que aquí se metió en esta institución para ser ingeniero, no para ser físico o matemático o lo que sea. Ingeniero. Aquí hay varios ingenieros, ¿no? ¿Me suena? O sea, que en verdad quería ser como ustedes. ¿Pero qué pasó? Pues ahora, como se dice en el lenguaje actual, se hicieron un selfie, todos los estudiantes de... Bueno, aquí empezaron a trabajar en una empresa como ingeniero. O sea, de hecho, Paul Dirac ya ahí trabajó parcialmente o al menos un poquito de tiempo como ingeniero intentando, pues, hacer coches o, en fin, maquinaria y tal, ¿no? Entonces, esta es una foto que se hizo el 11 de marzo de 1919. Él está por ahí en medio. Yo no he sido capaz de saber dónde exactamente, pero se ve que está en algún sitio de aquí, de esta foto. Entonces, ¿qué pasó? Pues esta foto la pongo porque fue unos meses antes de que saltara, digamos, la estrella más popular de la ciencia del siglo XX, que fue Einstein, que salió como persona del siglo en la revista Time, porque Einstein ya había escrito la teoría de la relatividad general hacía unos años, pero en aquellas fechas, finalmente, una expedición fue a Sudáfrica, me parece que fue, o creo recordar que era Sudáfrica, porque fue a buscar un eclipse, a fotografiarlo y a hacer unas pruebas que podrían demostrar o refutar la teoría de Einstein. Entonces, efectivamente, vieron que estaban de acuerdo con la teoría de la relatividad y, por lo tanto, aquello fue la hostia, porque la teoría de la relatividad predice unas cosas increíblemente fantásticas y por aquella época era algo casi increíble. ¿Qué pasó? Pues que cuando dirá que estaba ahí arreglando cosas como un ingeniero, dijo, yo de mayor quiero ser como este, quiero ser físico, teórico y, además, estudiar la relatividad. Eso es lo que le pasó por la cabeza. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Y entonces hizo esta historia. O sea, en vez de ir a estudiar física, pues se puso a estudiar matemáticas. Y entonces, pues en un par de años, se sacó el degree mathematics, en la Universidad de Bristol. O sea que, al cabo de dos años de tomar esa decisión, ya era matemático. Y, además, muy bueno. Pero, además, una cosa que él solía decir cuando hablaba, porque hablaba muy poco, una de las cosas que solía decir es que tuvo el mejor profesor de la historia para él. O sea, un profesor que le marcó profundamente, que se llama Peter Fraser. Y es curioso porque cuando digo que Peter Fraser fue un profesor, es así. Únicamente fue un profesor. No hizo ningún artículo, por lo menos que se le conozca. No se le dedicó a la investigación. O sea, simplemente su tarea en el mundo era, digamos, enseñar. Y aquí, Paul Dirac siempre vino a decir a todos los allegados, los conocidos, o con quien tuviera oportunidad de hablar, que tuvo un brillante profesor, Peter Fraser. Y esto lo digo, no solo porque lo decía él, sino porque, además, creo que la tarea de los profesores de cara a la educación, creo que es muchísimo más importante de lo que nos podemos imaginar. O sea, que quién sabe si fue gracias a Peter Fraser que tuvo esas habilidades matemáticas que luego demostró Paul Dirac. Si tenéis alguna pregunta, hacedla. Bueno, igual en la parte de las mates sí que tenéis alguna pregunta. Y nada, entonces, una vez ya con el degree en Mathematics, pues se fue a la universidad que todos los frikis como yo, cuando somos pequeños, decimos, ojalá pudiera... Bueno, de hecho, fuimos, ¿no? ¿Fue a esta o a Oxford? A Oxford. Bueno, es el sitio en donde cualquier, digamos, estudiante de física o matemáticas le gustaría ir. Y si es para hacer la carrera, mejor, ¿no? En fin. Importantísimo y de mucho prestigio. Bueno, pues aquí él le admitieron y ahí pasó el resto de su vida en cuanto a investigación, salvo los últimos diez años que se fue a Estados Unidos, como todo el mundo, ¿no? Al final siempre te va lo del sueño americano. Y estuvo, creo que en Florida, diez años, los últimos diez años de su vida, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que este hombre tenía, como todos los físicos medianamente adolescentes o jóvenes, Einstein, la relatividad, qué guay, es una celebridad, encima haciendo física, y fue a buscar a un profesor para hacer su doctorado en relatividad y le dijeron que no. No se sabe por qué, o yo no lo he podido averiguar, pero por alguna razón no la emitieron o no tenía espacio, tenía muchos alumnos con relatividad, al que fue, no lo sé, el caso es que no pudo hacerlo. Y entonces, pues, encontró a otro señor que es Ralph Fowler y este señor, aparte que también era muy bueno, casualmente estaba metido en esa cosa nueva que estaba emergiendo que nadie sabía bien bien qué era, que era la mecánica cuántica, ¿no? Y menos mal, menos mal que fue para allá porque gracias a él descubrió la mecánica cuántica, bueno, supongo que ya la conocería, pero empezó a ver los entresijos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo que pasó, o sea, lo que pasó es que resulta que había un tal, estamos en el año, esto es 1926, 1925 o por ahí, entonces, habían dos figuras clave, bueno, habían varias, bueno, habían muchas, pero en este caso conviene recalcar que había la figura de Heisenberg, no el de Breaking Bad, sino el de Verdad, y la figura de Schrödinger. Entonces, ambos tenían teorías sobre la mecánica cuántica, lo que pasa es que Heisenberg las explicaba mediante matrices, una cosa, una entidad que luego veremos en algunos ejemplos, bueno, las matrices típicas de segundo de bachillerato, primero de carrera, o sea, lo que pasa es que en aquellos tiempos, por cierto, las matrices que fueron inventadas, pues no sé si un siglo atrás o algo así, quedaron escondidas y nadie, ni los más buenos en mates y tal, conocían las matrices, no sé, no lo habían estudiado, sí el cálculo diferencial, ¿no? Pero bueno, el caso es que Heisenberg al final la descubrió, alguien se lo dijo, ostras, que esto que tú estás haciendo en cuántica lo puedes expresar con matrices, y dices, ostras, ¿cómo no me lo has dicho antes y tal? Vale, y eso por un lado, y luego por otro lado estaba Schrödinger, que tenía también una teoría y una ecuación para describir la mecánica cuántica, pero era cálculo diferencial. Entonces, parecía que estaban diciendo cosas parecidas, pero también a la vez muy diferentes, y había un lío muy grande. ¿Qué hizo Paul Dirac con su mente matemática y estricta? Y además educado en una familia, no digo militar, pero muy... O sea, de hecho, cuando, por ejemplo, Paul Dirac, de pequeño, cometía algún error, su padre, digamos, le castigaba, digamos, denegándole algún deseo, y ese deseo podía ser cualquier cosa, como, por ejemplo, ir al lavabo. Si has dicho una palabra mal, o has hecho no sé qué, tu siguiente deseo no será concedido. Y así se iban acumulando los errores con los deseos. O sea, que fue algo muy duro. En cualquier caso, le sirvió para coger una disciplina y ser muy estricto. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que hizo es que estudió con detenimiento la versión de Schrödinger, la versión de Heisenberg, y vio, y no solo vio, sino que demostró matemáticamente que eran equivalentes y estaban hablando de una misma cosa. Por lo tanto, por eso se dice que fue como el coinventor, el que puso, no solo hizo eso, sino que además puso encima de la mesa un libro, un libro de texto, con su nueva anotación, en la que juntaba todos esos conceptos y los generalizaba, que fue el libro de texto durante cuatro o cinco generaciones de estudiantes de física. O sea, que esta tesis, esta es su tesis, su trabajo de doctorado, que en 1996 sirvió para eso. Pero claro, ya la gente empezó a fijarse en él. Y años más tarde, en 1928, bueno, pues publicó este artículo que es, o sea, cada vez que entre los físicos hablamos de Dirac, todo el mundo se acuerda de la ecuación de Dirac. Es esa maravillosa ecuación. Entonces, la ecuación en la anotación actual es muy sencilla, luego ya pondré algo, pero tal como la puso él, pues tenía esta pinta. Esto es el principio del artículo que publicó en 1928. Y aquí fue por primera vez donde postuló su ecuación, que luego lo hablaremos. Cuando digo postular, me refiero que tenía un papel en blanco, empezó a pensar, y dijo, ostras, la ecuación que hace seguir un electrón debe ser esta. Por razonamientos, que luego os diré. Y resultó que, bueno, luego digo que resultó. Pero bueno, básicamente que tenía razón. Y este artículo no solo fue importante porque juntó la relatividad con la mecánica cuántica por primera vez, sino que además hizo una cosa más. Aunque también es verdad que él no estaba muy de acuerdo con eso, pero al final lo admitió, resulta que postulaba la existencia de un tipo de materia que hasta ese momento no existía, que era la antimateria. Bueno, luego se llamó antimateria. Entonces, o sea, es muy fuerte con un solo artículo, una sola, voy a decir una tarde, pero a lo mejor estuvo un mes o dos o un año pensando sobre estas cosas, pero hizo que cambiara radicalmente el punto de vista de la física. Fue el primer acercamiento a juntar la relatividad y la mecánica cuántica que parecían de mundos opuestos. Entonces, bueno, él siempre, digamos, defendió, sobre todo al final de su vida, se convirtió en un obseso de una idea fundamental que él defendía, que era que si una teoría o una ecuación tenía belleza matemática, era altamente probable que fuera correcta. él, de alguna manera, cuando veía que algún estudiante o algún colega suyo o lo que sea le hacía propuestas que eran muy enrevesadas, él solía decir que es muy probable que no sea verdad y si lo es, será una cosa aproximada y luego se cambiará por algo que sea bello. Estuvo muy obsesivo, sobre todo al final de su vida. y las características más importantes de él es, aparte de la visión geométrica, bueno, extremadamente reservado y hay una coña, una broma que se hacían los colegas que se inventaron lo que es una unidad que es un Dirac. Entonces, con eso medían cuánto estabas decayado, si mucho, si poco, cinco Diracs, siete Diracs, era la coña, era extremadamente reservado, pero extremadamente, que a lo mejor una conversación sacarle un sí o un no ya era un logro después de hablar media hora con él. También se caracterizó por tener un desinterés casi exagerado por las mujeres, hasta donde se saben tampoco los hombres, no parece ser que le gustaran los hombres tampoco, no obstante, se casó y tuvo hijos con la con la hermana de un célebre físico y es extremadamente antifilosófico y antirreligioso. O sea, que cuando alguien le hablaba de las consecuencias que podría tener una teoría o de dónde podría venir si no había un soporte o no servía de nada, cortaba la conversación y se iba. Decía un colega suyo que Dirac no creía en ningún Dios y en todo caso sería él, el poeta, el profeta. Él mismo. Y aquí es donde tengo que deciros que llega el momento cumbre que es que voy a intentar deducir la ecuación de Dirac de una forma cercana a como él lo hizo pero simplificando mucho las matemáticas y haciéndolo muy esto. Y ahora es cuando para un momento por si hay alguien que quiera desalojar la sala. ¿Hay algún físico matemático por aquí? ¿Tú eres valiente? ¿Y el resto? Bueno, ya que estáis aquí lo intentáis a ver y si por lo que sea no aguantáis más no hay ningún problema por irse. Gracias. 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 Gracias.